Buenas tardes. El verano 2019 está a las puertas y la familia cubana se alista para el esparcimiento y la recreación. Sin embargo, es en esta etapa donde aumentan los accidentes de diversa índole. Sobre el tema reflexionamos hoy en nuestra sección de comentario de miércoles. En las vías debemos estar bien alertas. Son jornadas en las que aumenta la circulación vial y choferes y peatones deben adoptar estrategias para evitar accidentes del tránsito. Julio y agosto, por lo general, son los meses del año en los que estas colisiones causan muertes y lesiones al incumplirse las normas de la seguridad vial. Algunos choferes olvidan lo regulado en la ley e ingieren bebidas alcohólicas o incrementan la velocidad, negligencias que provocan los tristes accidentes del tránsito. Además, en playas, piscinas y ríos ocurren lamentables sucesos que pueden evitarse con responsabilidad. A los pequeños de casa debemos cuidarlos bien porque los adultos somos responsables de ellos. Efectuar el baño en lugares seguros sin ingerir bebidas alcohólicas es otra medida a adoptar para garantizar la seguridad de todos. Protegernos y proteger a los demás debe ser una prioridad para disfrutar el verano a plenitud. Por ello, en estos días estivales, cuídese usted y lo más importante, cuide nuestro mayor tesoro, la familia. Comentó Gianni López Brito. Hasta un próximo encuentro.